Pone que de los 7 días de la semana, compraba 4 días, no bueno, 3 días. Y mientras fui creciendo, de esos 7 días de la semana, ahora eran 5 o 6. ¡Wow! Imagínate. ¡Qué pedo! Ajá, era un gasto increíble de... ¡De elates! Hubo un día, esto es una confesión que tengo que hacer ya, es pública. A ver, échale. Hubo un día que cuando dejé de trabajar, trabajaba en un bar yo, antes de trabajar en el periódico, ¿estás les digo? Ajá. Trabajaba en un bar, me iba muy bien, estaba toda madre, bien a gusto, ¿no? Dejó de trabajar para hacer mis prácticas de la uni, y pues en las prácticas nunca te pagan. Y si te pagan es una miseria. Sí. Entonces dije, échale, y un día estaba yo acostada, bueno, no estaba acostada, estaba en mi casa, y dije, quiero un elote. No había comido elote como en 2 días antes. ¡Pecado! Sí, no, no manches. Y dije, no manches, ya, quiero un elote. Y ya, voy a mi cuarto, busco mi cartera, nachas. Y ya, luego busco mi alcancía, nachas. Voy con mi mamá, le digo, Emma, rifate un elote. No, no, no. Voy a mi cuarto. Me entró una desesperación como de, ¿qué pido? Y lloré. ¿Neta? Y lloré por un elote. Ajá. Adicto. Sí, yo sí ahí dije, que pedo, es una adicción muy cabrona. Sí, de ahí. Algo está pasando. Para llorar por un elote que no te alcanza, por un elote sí. Sí, porque te frustró. Ajá, sí, el hecho de que yo quiero un elote ahorita. O sea, no he comido el elote, yo quiero el elote. Y no tengo para comprar el elote, era como de, ¿qué pedo?